¿Puedo ayudarte? Sí, eres Betty Boop, ¿cierto? Oh, ha pasado un tiempo desde la última vez que había sido llamada así. No sé si me conozcas, pero soy Yako. Solía tener un show llamado Animaniacs. Oh, sí, recuerdo el show. Ustedes eran muy graciosos. Escucha, estoy seguro de que probablemente te llegan a pedir esto muy seguido. Pero, ¿podrías hacer aquello? ¿Te refieres a esto? ¿Be-be-video? ¡Oh, por Dios, me encanta!